Hola camas youtubers, bienvenidos nuevamente a mi canal, aquí voy a comenzar la primer prueba de vuelo en interiores de este cuadricóptero, el Cherson CX33S, es la versión que viene con cámara que transmite en tiempo real en 5.8 GHz, en esta prueba de vuelo en la cual quiero probar también que tanto tiempo dura, este cuadricóptero en interiores le he desconectado la cámara, así que la cámara como no va a estar transmitiendo pues no va a estar consumiendo energía, así que siempre voy a hacer una prueba de vuelo de el dron como tal, o el tricopter o hexacopter según ustedes quieran ver, o nombrar este dron, entonces este dron tiene unas funciones muy interesantes, aquí únicamente voy a probar las funciones de aterrizaje y despegue automático y también la función para armar y desarmar motores, entonces normalmente lo que siempre debemos hacer primero es prender el control remoto de nuestro cuadricóptero, aquí está titilando esta luz, la cual indica que no está sincronizado, luego prendemos el dron como tal, listo ya lo prendí, comienza a titilar una luz roja, luego se pone cada vez más lenta y luego se queda roja sólida y también la luz verde o azul del control remoto se queda sólida, cuando ya las dos luces estén sólidas podemos comenzar a volar, básicamente lo que hace el cuadricóptero o el dron, en este caso es tricopter, es calibrarse, es sincronizarse con el control remoto automáticamente y también hacer una lectura del barómetro como para él saber cuál es la altura a la cual está en este momento, entonces este cuadricóptero tiene una función con la cual aquí vemos en el control una flecha hacia arriba para despegar y una flecha hacia abajo para aterrizar y también tiene una función para activar los motores y desactivar los motores o armarlos o desarmarlos, si yo le doy potencia el cuadricóptero no funciona, le voy yo llevar hacia los extremos, hacia la parte inferior de esta forma para que el cuadricóptero arme sus motores y poder comenzar a volar y de la misma forma los desactivo o los desarmo, así que voy a hacer las dos cosas, primero voy a armar motores de esta manera, le doy hacia abajo y hacia los extremos, ya los motores quedaron armados, en este momento puedo comenzar a volar pueden ver como el cuadricóptero mantiene un nivel, un nivel en el cual lo dejemos voy a aterrizarlo nuevamente si lo aterrizamos y dejamos la palanca hacia abajo, el va a apagar los motores, o también podemos hacerlo de la siguiente manera, armamos motores y luego le hacemos hacia los lados también, así como lo armamos, lo dejamos hundido y el automáticamente se desarma, ahorita voy a probar la función de despegue automático para que ustedes lo vean, bueno entonces voy a apretar este botoncito que está aquí, para que ustedes vean como el cuadricóptero va a despegar automáticamente, es muy importante de que tengamos o hagamos esto en un área donde tengamos bastante espacio, yo lo estoy haciendo aquí en este cuarto ya que tengo más o menos experiencia ya con estos drones, entonces aprieto el botón, despegue y el automáticamente despega solo, entonces pueden ver como es un cuadricóptero muy muy estable, después de que despegue simplemente debemos controlar la dirección, hacia adelante, hacia atrás, controlar un poco la altitud, pero no es necesario controlar mucho la altitud, ya que este cuadricóptero tiene un barómetro el cual se encarga de mantener una altura fija voy a acercarlo y en esta vez voy a poner y aterrizarlo automáticamente, entonces voy a presionar el botón de aterrizar y él comienza a aterrizar solito el aire aterrizó completamente solo y está apagando automáticamente los motores, cuando vamos a aterrizar si podemos ayudarle un poquito para que aterrice en un lugar donde nosotros queramos, lo ideal en este cuadricóptero es aterrizar y despegar sobre una zona que no tenga pasto, ya que el pasto o las ramas largas pueden enredarse en los motores de abajo y de esta forma quemar los motores que están en la parte de abajo entonces voy a nuevamente a despegar el cuadricóptero y realizar un vuelo continuo a ver que tanto dura la batería de este cuadricóptero, nuevamente voy a despegar automáticamente, botón de despegue automático lo interesante de este drone es que es demasiado estable, en estos momentos he soltado los mandos y pueden ver cómo se mantiene en un lugar y más que todo que mantenerse en un lugar se mantiene en una altura y eso lo hace con la ayuda del barómetro que tiene internamente, son pocos los cuadricópteros que vienen con barómetro interno en su controlador de vuelo una altura en su control hombre atrás de esa parte con barómetro que tiene el quadriciño ese marido va de ser el cuadriciño y lo demás interno Vamos a empezar con barrómetro y lo demás Y ya está. Como pueden ver es un cuadricóptero de más guía o estable. El cuadricóptero no tiene mucha velocidad hacia el frente o hacia atrás o hacia adelante. Pero si tiene una velocidad muy buena en el giro sobre su eje. Es decir, tiene un jaw muy manual. Pueden ver como gira sobre su eje de una manera muy rápida. Eso nos permite controlar perfectamente el cuadricóptero. Y más cuando estemos volando en primera persona. El cual será otro de los videos que van a seguir en este drum. En este tricóptero que es súper súper estable. Ya bueno, esté en campo abierto. Les voy a hacer una prueba para que ustedes vean lo estable que es. Para mantener una altitud. Simplemente lo que voy a hacer es dejarlo en una posición, en una altura. Soltar los mandos y mover el cuadricóptero con la mano. Y hacer que cambie su altitud. Y el automáticamente lo que va a hacer es volver a la altitud. La cual yo lo había dejado. Pueden ver siendo este un cuadricóptero de un tamaño grande. Es demasiado fácil volarlo aquí en interiores con la estabilidad. Básicamente no me toca preocuparme por mover el mando izquierdo de potencia. Únicamente estoy moviendo los mandos de giro sobre su eje. Y el de ir hacia adelante y hacia atrás. Ya que él se mantiene en la posición o en la altura que yo lo deje. Personalmente pienso que este dron o tricóptero. Fácilmente podría yo catalogarlo como uno de los drones más estables del mercado. Es increíblemente estable. Porque hay drones que son potentes, que son rápidos. Hay drones que son muy buenos para inicializarse. Como el Sigma, el mejor drone de inicialización. El Tarándula, un drone muy rápido, muy potente. Y este Charthon es increíblemente estable. Pareciera que tuviera un sistema GPS que mantuviera su posición y su nivel. Pero básicamente lo que se ayuda es con un barómetro que tiene interno. ¡But 008! No! Solo un ejemplo. ¿Se acer, Sword? Veja. Vamos... Las 2 de하면 de izquierdo. También helecate un par de inicialización. Ahora vamos a empezar. Ahí. Y el deooomín. Vamos a empezar. Pueden ver como él mantiene la altura Él se va un poco hacia los lados Básicamente es por el mismo aire que él genera El colchón de aire que él genera Pero si estuviera un poquito más alto Él se mantendría en ese punto Voy a acercarme al dron Y desde abajo empujarlo hacia arriba O empujarlo hacia abajo Para que ustedes vean que él Inmediatamente va a intentar compensar Y volver a la altitud A la cual yo le he dejado Me acabó la batería Comenzó a titilar las luces Creo que esa prueba básicamente va a quedar Para el siguiente video En el cual vamos a poder ver bien Lo increíblemente estable que es este Cuadricóptero o tricóptero o hexacóptero Como ustedes lo quieran llamar Eso fue todo por este video Muchas gracias por verme en videos Espero les haya gustado el vuelo de este tricóptero Compártelo en sus redes sociales Dale malito arriba y comentar Todo lo que quieran preguntar Abajo en los detalles quedan los enlaces Donde pueden comprar este increíble tricóptero El cual es de una de las mejores empresas de drones Llamas Cherson Y básicamente lo compré en banggood.com Gracias Gracias